¡Hola chicos! ¡Vamos a construir algo hoy! Tomemos unas piezas para juntarlas y hacer algo nuevo. Mira qué chulo queda, ponle una más. Y ahora a darle color, unas pinceladas aquí. ¡Mira! ¡Está genial! ¡Vamos a construir! ¿No está estupendo? ¡Vamos a hacer algo más! Tomemos unas piezas para juntarlas y hacer algo nuevo. Mira qué chulo queda, ponle una más. Y ahora a darle color, unas pinceladas aquí y allá. Mira, ¡está genial! ¡Vamos a construir! ¡Oh! ¡Qué original! ¿Intentamos algo más? Tomemos unas piezas para juntarlas y hacer algo nuevo. Mira qué chulo queda, ponle una más. Y ahora a darle color, unas pinceladas aquí y allá. Mira, ¡está genial! ¡Vamos a construir! ¡Ha sido divertido! ¡Lo volveremos a hacer pronto! ¡Adiós! 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 Enos! Enos!